No vengas a comer, porque la vida es muy costa y a todos no me importan Ya me canta bonita, ahora sí, ahora sí con esto nos damos, ahora nos damos Este es el acto de Mexicolombia, todo el mundo se lo sabe Dedicado para todas las parejas que ya están cantadas Esto se llama y dice, aléjate, aléjate de mi Mexicolombia Mexicolombia, el éxito es suyo, te lo regalamos Me sigo a buscarte el sol de afuera de tu casa No entiendes fin de llamada, tú no sé lo que pasa No entiendes con otro dedo, una vez subiendo No sabes cuándo eres, que tú me estás mintiendo No entiendes mis cariños, te aprietas mi mano Tu mirada ha cambiado, eso me va a ser el mal Y va a callar la cara, es menos de frente a ti Si tú ya no eres feliz, alejate de mí, que no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz, alejate de mí, será mejor así Si tú ya no eres feliz, alejate de mí, que no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz, alejate de mí, que no me hagas sufrir Pero alejate de mí, que no me hagas sufrir Pero alejate de mí, que no me hagas sufrir No, 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 no